Para vosotros, no hay calor. La ola de calor, poble々os no se imaginan. Y esa guerra, la ha llegado, la ha notificado con la televisión. Me escuché con la radio, solo hablaba de la hora del calor La hora y la hora y la vean, no sé si a bailar Ahora solo hay que empezar, que mami caray La hora y la vean, no sé si a bailar, no sé si a bailar Ahora me caerá, porque nos consigue en la vida La vida, convocada, el impendio que cae en la estación En el sur, en el portado, hay disturbios dentro de la prisión Volte a la vez a bajar y comunicará Todo se debería venir y nadie lo tragará Nadie va a ser que quede la presión y el miedo de dejar a esperar Nadie va a ser que quede la presión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.